¿Qué es el Fondo de Inversión Panchile Deuda Chilena? El Fondo de Inversión Panchile Deuda Chilena es un fondo 100% de renta fija local que invierte en los tramos de la curva entre 3 y 5 años. Actualmente está posicionado en un 80% en UF y tiene las más altas calificaciones crediticias para los distintos instrumentos en los que invertimos. Actualmente su clasificación promedio es de AA+. El retorno de este fondo durante el mes de enero fue de un 0,18% explicado principalmente por el buen devengo que venían trayendo las compañías en las cuales nosotros hoy día estamos invertidos. Durante el mes de enero además también tuvimos sorpresas por el lado del dato inflacionario que se alzó finalmente en niveles del 0,8% mientras el resto del mercado esperaba alrededor de un 0,5%. Este dato puntual no modifica nuestra visión de largo plazo por lo tanto estamos tranquilos en el posicionamiento en el que actualmente nos encontramos. Sin embargo, estamos constantemente en revisión de que esto no se vaya a transformar en algo estructural y que finalmente nos haga cambiar esa visión. Durante el año 2023 seguimos siendo optimistas para la renta fija y estimamos que para este fondo debiéramos tener un retorno anualizado de niveles del 7%. Y esto principalmente impulsado por los buenos devengos a los que está invertido la cartera y también por ganancias de capital. Esperamos que esta información haya sido de utilidad y apoya sus decisiones de inversión y además también los invitamos a seguir revisando las distintas alternativas que Banchile tiene para ustedes en la página banchileinversiones.cl Muchas gracias y hasta la próxima.